a ver lo que he dicho antes vale nunca he jugado poppy playtime nunca he visto ningún vídeo de poppy playtime plan sé que hay un muñeco azul que te da susto te persigue está claro o sea eso lo sabemos todos vale sé que tengo dos manos y que tengo que hacer un mister main en pokémon pero no sé realmente de qué va el juego vale no sé qué tengo que conseguir no sé si un faina de freddy si es un juego de pantalla no sé nada vale así que como voy un poco virgen me necesito vuestra ayuda chapter 1 a tai es quiz y otra cosa no tengo ni idea de inglés vale como un empleo ex empleado de tiempo de juego ceo tu finalidad returna sobre la factoría de ficción muchos años después antes antes nadie desaparecido nuevo juego perfecto vale nos baja un poco tarde al poppy nunca es tarde nunca es tarde para jugar a cosas que no me gusta jugar a las cosas tío cuando cuando están de modo tío me siento como eh lagazo puedo coger las cosas no tengo puedo correr a mira aquí me agacho chicos como bron el piecito dinosaurio contento sed como él comed árboles vale e para interactuar le estoy dando la e hay caray staff only vale pues tengo que aprenderme el código tengo que saber el código igual es el vale tengo que saberme el código y tengo que poner ahí la mano vale vale no puedo hacer zoom ok no spoilers como a mi me gusta adios vale hay un tren puedo interactuar con la e vale se ha caído un paquete de pañales no entiendo muy bien lo que tengo que hacer el tren pero como hago lo del tren me refiero no tengo nada no tengo nada para subirme ahí al tren o sea tengo que vale acabo de descubrir que es el código no eh azul verde o sea azul verde rosa amarillo rojo verde 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 azul rojo rosa amarillo rojo verde azul rosa rojo amarillo no azul verde rosa amarillo vale verde rosa amarillo rojo soy dios joder vale ah vale aquí está esto perfecto metemos el fifa 3 en la play 2 grab pack juito ya está que susto cabrón hold down que ha pasado que ha pasado vale lo manteco y me voy y tiro ven pa'ca de que color es tu mano eh azul no ah coño es verdad esto flop manita ojido flop lagazo hermano hermano a ver me pones ahí que te ponga la la mano y ahora coges y me aparece el muñeco hola buenas tardes pero no voy a entrar ¿sabes? que te diga tiene cara de buena gente choca y yo te suda la mano un par te suda la mano tu guapo eh creo que debemos de pulsar esto ha sonado yo yo escucho 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 eh ha sonado unas llaves eh vale y yo que susto de verdad estoy ahora mismo con muchísima tensión nunca he jugado a un juego de miedo remember do be kind to others show up on time not hide behind doors just care light pier ¿se llama pier? ¿se llama pier? don't stay post uff vale no sé inglés vale tiramos pa'lante ¿y esto? a la a la a la a la cuidado cuando enciende la luz hangy hangy por favor no me hagáis spoiler por fin eh coño que susto vale llegamos te lo juro que llegamos ¿dónde está el bicho? ¿por ahí? es que está ahí está ahí lo hemos visto todo ¿vale? está ahí si viene a por mí ¿dónde me voy? ¿puedo salir por aquí? ¿puedo abrir la puerta? no ¿puedo abrir esta puerta? no puedo no puedo abrirla no puedo abrirla no puedo abrirla no puedo abrirla no sé por qué estoy girando la cabeza no voy a coger otro ángulo tu gel tu gel es el infierno ¿no? no ha jugado no ha jugado ninguno nunca ha jugado ningún juego de miedo coño grande muchas gracias muchas gracias por ese foro ¿dónde está el cd tío? me estoy tocando el culo vale esto es otro juego de colores que no tengo ni idea de cuál es vale ¿esto qué es? ¿qué es lo que acabo de coger? ¿qué es lo que acabo de coger? ¿qué es esto? ¿qué es eso? vale me tiro ¿esto qué es? ¿tengo que cogerlo? ah vale esto es lo que tengo que colocar arriba entiendo vale vale no puedo pasar me agacho y lo cojo perfecto vale si le doy a la E vale ok vale ¿qué es eso? es que no veo soy mi OP vale o sea tengo el otro guante ¿no? me entiendo vale esto por aquí esto por aquí es que la música angustia tío es que la música angustia un montón ay que susto coño y le he dado yo el botón grab 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 to complete the circuit ¿qué grab? ¿qué tío? no puedo grab nada ¿eh? pone two que no puedo ¿y yo? coño que susto me cago en todo José Milagro me ha dado un susto que me muero vale 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 ¿y si tiro por aquí? no entiendo nada vale joder vale uno y dos me está llevando solo aquí hay una escalera ¿tengo que subir? ¿o puedo por lo menos? hay un cd o sea hay un vale me puedo partir una pierna vale y ahora tengo que vale entonces lo puedo agarrar ¿no? vale vale entonces pon me vengo o sea vengo por aquí vale vale esto tiene que ser así en plan no hay otra forma no hay otra forma no hay otra forma no me lo puedo creer yo me lo puedo creer jaja que acaba de pasar tío let's go si me tiro me hago daño pero bueno realmente me da igual make a friend con la E ah coño con la E mira que soy tonto eh vale entiendo que primero esta luego esta y luego esta ¿no? ah pues se puede todas a la vez entiendo ¿puedo tirar otra vez? me hace ilusión no puedo no puedo ahora mismo no estoy en tensión ¿eh? ahora mismo estoy ahora mismo estoy guay o sea me siento bien no tengo miedo ¿puedo cogerlo? es mío tío en mí lo he cogido lo he cogido que guapo lo he cogido ¿y ahora qué? te lo cogiste si si me lo cogí no no puedo no puedo ah coño si lo dejo aquí ¿no? ¿tengo que dejar mi juguete? escúchame que lo he cogido que lo he cogido ni de coña porque tenía que dejarlo aquí lo he cogido porque quería cogerlo o sea me he quedado pilladísimo vale escúchame eh estoy un poco ahora mismo sí que estoy un poco con miedo la verdad o sea estaba muy bien aquí con estas máquinas son muy family friendly no sé o sea de verdad tengo que continuar no puede quedarse aquí el juego o sea yo por mí se queda aquí ¿por qué está tan oscuro eso? por favor no puedo entrar aquí por favor no quiero entrar tío no puedo tío no puedo no puedo no puedo es superior a mí no puedo es superior por favor no 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 por favor por favor por favor ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Por favor! ¡Quítate de nuevo! ¿Qué tenía que hacer, tío? ¡Qué susto, tío! ¿Por qué estás llorando? ¡Yo me he hecho caca! ¡No quiero entrar! ¡No quiero entrar! ¡Sé lo que viene! ¡No quiero entrar! ¡Sé lo que viene, tío! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Tu gel! ¡No quiero! ¡No quiero entrar, tío! Cuando estés ahí, izquierda... No, porque he estado en el... ¡Por favor, por favor! ¡No, no, no! Creía que todavía en ese punto no podía venir Es que no veo nada, no veo nada ¡No! ¡No! ¿Tú no tienes que tirar? Venga, voy a hacerlo rápido, ¿vale? ¡No! ¡Sal! ¡Por favor! Pero que lado, que lado Si no hay otro lado Es por aquí Por aquí Por aquí, por el danger La pisa, tío Por aquí Ahora es por abajo No, por aquí no Vale, va para abajo Se viene Coño, pero si no hay nada Izquierda de qué Aún no era, sí ¿Cómo que aún no era? La derecha, ¿qué derecha? He intentado ir por la derecha Tío, ¿por qué me da tanto susto? Por aquí Es que se escucha muy cerca, tío Se escucha muy cerca Es por aquí Sigo para adelante Sigo para adelante Sigo para adelante ¡Poli! ¡Lo encontró! ¡Saquén la orpa! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! Que está bien picho No puedo correr 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Se está cayendo! Se ha hecho sangre, tío Te lo juro que tengo ganas de vomitar Tengo muchísimas ganas de vomitar ahora mismo ¿Ves la flor? Sí, claro que la veo Para no verla Parece un culo No run Danger Stop Go back Turn around Pone run Ah, no, run Vale ¿Puedo cerrar? Vale Así ya no entra nadie, ¿no? Hostia, pero es que claro No entra nadie Pero yo no puedo salir Vale, lo dejo abierto Por si acaso Es que es típica música De que me va a pasar algo Vale Abrimos Vale O sea Creo que la intención del juego Era llegar a Poppy, ¿no? La intención era llegar a Poppy Eh... Yo insisto Eh... Poppy me... Me suda Los huevos totalmente Eh... No quiero... No quiero saber nada de Poppy Voy a dejar la puerta abierta Por si tengo que... Que irme corriendo No, no quiero 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 Por favor, por favor Tira, tira En pelan Que se bugue Que se bugue Que se bugue Y me la de Que se bugue Y ya está Poppy ¿Jugamos? Que acabo de pasar Ya está Y yo Lo siento por... 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 Lo siento Pero tengo la voz Hecha una mierda, ¿vale? La tengo ronca O sea, ya Ahora mismo Ya ha terminado Acaba de terminar El chapter 1 De Poppy Playtime Por lo menos La música está guapa La verdad Eso sí Vaya susto Vaya susto La música está guapa La música está guapa La heard La música está guapa La música está guapa